Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy nos trasladamos hacia la provincia de Entre Ríos porque vinimos a conocer un hermoso lugar conocido como Molino Dol. Está entre Victoria y Paraná y realmente es un lugar precioso. Acá antiguamente a unos metros funcionaba un antiguo molino alinero que lamentablemente ya no funciona, solamente quedan sus ruinas. Pero todo el entorno que rodeaba a este molino es verdaderamente precioso. Acá a unos pocos metros tenemos una cascada que viene a hermosear este lugar y todo el panorama que hace que este lugar sea verdaderamente maravilloso. Hemos visto gente que está acampando, que se está metiendo al agua. Verdaderamente un lugar increíble para pasar una tarde hermosa. Así que amigos, si ustedes nos acompañan, ¿qué les parece si vamos a conocer Molino Dol en Conociendo Pueblo? Acompáñennos. Molino Dol es una pequeña localidad de Entre Riana que se encuentra en el kilómetro 70 de la Ruta 11. A 40 kilómetros de Victoria y a 71 de Paraná. Actualmente su población no sobrepasa los 100 habitantes. A pocos metros de la localidad cruza el arroyo Dol y un viejo molino harinero que le terminó dando nombre al poblado. Ese arroyo es el que marca el límite entre los distritos de Victoria y Diamante. Si bien es un lugar precioso y con muchas cosas interesantes para conocer y disfrutar, primero vamos a conocer la historia del molino. La construcción de ese molino harinero se remonta hacia 1877 por un proyecto que tuvieron los hermanos italianos José, Mateo y Santiago Rey. Luego pasaron a otros dueños y socios, pero fueron aquellos inmigrantes italianos quienes iniciaron la empresa. En pocos años el molino se agranda con la construcción de un inmenso galpón para depósito de trigo y un horno de cal. Como ya hemos visto en otros videos de este canal, aquellos molinos utilizaban la fuerza del agua para accionar las maquinarias de molienda. Se construyó un tajamar con una represa de piedra que se extrajeron de la zona y que aún hoy se conservan algunos restos. Se hizo un canal de ladrillos que tenía 40 metros de largo y que pasaba por debajo del molino para caer en un pozo de 8 metros de profundidad. La fuerza con la que caían las aguas movía una turbina traída desde Alemania que ponía en movimiento las piedras que luego molerían el grano de trigo. Luego de cumplir con su función, las aguas continuaban su curso hasta unirse al cauce del arroyo. Aquellas turbinas no solo se utilizaban para la molienda, sino que también generaban electricidad para dotar de luz a varios vecinos de la zona. Durante años fue una importante fuente de trabajo para muchas personas, aunque también debió soportar malos momentos, como las crecidas de 1961 y 1975, cuando el molino y los edificios cercanos quedaron bajo las aguas. Pero la peor de esas crecidas fue la que aconteció en marzo de 1975, cuando derribó el puente de la Ruta 11 y el molino quedó sumergido bajo 4 metros de agua. Allí se perdieron miles de kilos de trigo y de lino, además de muchísimas bolsas de harina. Fue allí que la actividad del molino empezó a decaer hasta su cierre definitivo. Hoy ese lugar lleva varias décadas abandonados y solo sus devastadas paredes atestiguan aquellos años de esplendor. Después de conocer el molino, empezamos a caminar y siguiendo el curso del río, hacemos unos 200 metros por un sendero arbolado hasta llegar al principal atractivo que tiene el arroyo Dol. Y esta es una maravillosa cascada de unos 4 metros de altura. Siguiendo la guía de este amistoso perro que nos siguió durante todo el trayecto, como queriéndonos marcar el camino de lo que teníamos que ver y apreciar, pudimos conocer este maravilloso lugar. El arroyo viene corriendo manso y tranquilo por su cauce pedregoso, hasta que se encuentra con ese salto y una especie de olla que se fue agrandando con el paso de los años. Algunas cascadas menores fueron creadas por la mano del hombre, sobre todo cuando el molino estaba en funcionamiento. Al momento de nuestra visita, el arroyo tenía un discreto caudal, lo que sin embargo resulta beneficioso porque uno puede cruzar de un lado al otro del arroyo, saltando entre las toscas, que algunas veces se vuelven resbaladizas por el verdín que acumulan. Todo el paisaje allí es maravilloso, ya sea por la cascada, las toscas, que permiten el paso hacia uno y otro lado del arroyo, los altos barrancos, su frondosa vegetación y el color verdoso de sus aguas. Se puede apreciar el silencio del entorno, endulzado por el sonido de su lenta correntada, o la caída de las aguas por las cascadas. Esto sumado al canto de los pájaros que nos regalan un entorno en completa paz y armonía. Como dijimos anteriormente, el arroyo marca el límite entre los distritos de Victoria y Diamante y desemboca en el río Paraná. Se desconoce por qué el arroyo lleva el nombre de Dol. Posiblemente haya sido un antiguo poblador de aquella zona entre el siglo XVII y XVIII. La gente se acerca hasta allí para disfrutar de la naturaleza, pescar, meterse al agua y hacer algún asado, aunque claro, también están los que van a hacer daño y se puede encontrar cada tanto montones de basura acumulada, que no significaría ningún esfuerzo juntarlas, pero allí la dejan. De todos modos, sigue siendo un lugar muy atractivo y con muchas cosas para ver, porque del otro lado de la ruta quedan todavía enormes bloques de cemento que pertenecieron al puente que se cayó en 1975 y grandes piedras que raramente se encuentran en este tipo de arroyos. Allí también se encontraron hace poco tiempo restos fósiles de dinosaurios de pequeño y mediano porte con una antigüedad de 10.000 años. Sin dudas que Molino Dol y su arroyo es uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Entre Ríos, aunque podría explotarse mejor ya que es un sitio ideal para descansar y pasar un buen momento al aire libre. Del otro lado de la ruta hay un camping privado y a escasos metros está el pueblito, que a pesar de ser muy chico tiene algunos comercios y que también atestiguan de lo que fue la historia de este lugar, porque había varios comercios como la peluquería de Juan Esponda, el destacamento policial, estaba la planta enfriadora de Nestlé, la carnicería de Cassiano Retamal, había cancha de pelota paleta y se organizaban populosos bailes, y también funcionaba la panadería y fábrica de caramelos de Carlos Rau. Sin duda que este es uno de los lugares más lindos que hemos apreciado dentro de la provincia de Entre Ríos. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por Molino Dol, dentro de la provincia de Entre Ríos, como dijimos, si vas por aquellos lados, entre Victoria y Paraná, tenés un lugar impresionante para ver donde podés pescar, acampar, comerte un asadito, meterte al agua y pasar un día espectacular. Gracias por llegar al final de nuestro video, como siempre te invitamos a suscribirte, ya sabés que es completamente gratuito, no te sale nada, y nos estarías dando una gran mano para que podamos seguir mostrando estos hermosos lugares que tiene nuestro país. Nos despedimos amigos, hasta el próximo video de Conociendo Pueblos. Hasta luego. Conociendo Pueblos